Vecina, espera. ¿Qué pasa, vecino? Tienes algo que quiero. ¿Me lo prestas, me lo vendes o me lo alquilas? ¿Qué? ¿Pero cómo así, vecino? Quiero que entiendas, quiero que me prestes, me vendas o me alquiles. Mira, no sé qué quieres que te preste o te alquile. No, no entendiste. Quiero que me prestes, me vendas o me alquiles. Ah, mira eso. Esto es una falta de respeto muy grande, ¿vale? Primero, que yo estoy casada y tú también. No, eso no me interesa. Solo quiero lo que te dije. Quiero saber de dónde sacaste esa idea. No te voy a prestar nada, no te voy a vender nada y tampoco te voy a alquilar nada. No, no, por favor. Incluso puedo pagarte. ¿Estás entendiendo? No me vas a pagar nada. Qué falta de respeto. Soy mujer casada. Vecina, tienes CI. Tu esposo casi no lo usa. Véndeme CI. Mira, ¿cómo es eso? Alágate fresca. Anda pronto. Me vende CI. Mira, vecino, qué vergüenza. Nunca pensé que eras así. Entonces no me vas a alquilar, ni vender, ni prestarme. Mire, señor, claro que no. Ya le dije que no. Es mejor que se vaya, porque si no, voy a llamar a mi marido. Y él no estará de acuerdo con nada de lo que usted me está diciendo. Puedes hablar con él. Así viene a hablar conmigo. Y llegamos a un acuerdo. Pero, ¿qué es esto? Eres muy abusivo, ¿verdad? Entonces haz lo siguiente. Ve tú a hablar con él. Está bien, no te preocupes. Yo hablaré con él. ¿Cómo puede ser esto? Ojalá que mi marido le dé una paliza. ¿Cómo así que él quiere que yo alquile, preste o venda? No le doy mucho. Valor. ¿Y qué, vecino? ¿Y qué estás haciendo aquí? Hombre, intenté hablar con tu esposa, pero no funcionó. Así que voy a hablar contigo. Quería saber si me alquilarías, me prestarías o me venderías un tío de tu mujer. ¿Te estás volviendo loco? ¿Hablando, amigo? No, amigo, pero no lo estás usando. Ahí, ustedes saben, ¿verdad? Me estás faltando al respeto, hermano. Oye, no lo estás usando, amigo. Solo quiero que me lo prestes o me lo alquiles. O me lo vendas, sin problema. Espera, hermano. ¿Quieres pelear conmigo, amigo? ¿Quieres pelear conmigo? ¿Es eso? No. Relájate. Voy a pagar. Voy. ¿A pasarte algo en la cara para eso? Hermano, no vuelvas a mirarme a la cara. ¿Estás escuchando? Caramba, no me estás escuchando, amigo. Vas a ganar dinero con... Esto. Bájate de aquí. Bájate de aquí. Este tipo debe estar volviéndose loco. Espera, déjame ver si entendí. ¿El tipo quiere que le preste o alquile o venda un kilo de mi mujer? ¿Estás loco? ¿Entiendes? No quiero interrumpirte a ti y a tus chicos. Está bien, pero es que necesito hablarte de algo muy serio sobre tu esposo. Él está faltando al respeto conmigo y con mi esposa. ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Qué está pasando? Mira, más temprano me encontré con él y fue muy extraño. Él llegó con unas charlas para mí diciendo lo siguiente. Eh, si podría vender, alquilar o prestar a mi esposa. ¿Cómo es eso? ¿Estás segura de lo que estás diciendo y todo lo que él dijo fue sobre mi marido? Sí, él mismo. Una gran falta de respeto conmigo y con mi esposa. ¿Estás absolutamente seguro de eso? Porque mi marido es extremadamente educado. Nunca haría algo así. Estás diciendo que lo hiciste. Te sugiero que hables con él. Le des, no sé, algunos consejos para que pare con ese tipo de charla, ¿no? Con las personas en la calle. Déjame decirte una cosa. Estoy absolutamente seguro de que él no hizo eso. ¿Por qué? Una, porque tiene esposa en casa y va a meterse en problemas porque tiene esposa en casa. Voy a verificar esta historia porque si no, se las verá conmigo. Realmente creo que es importante que hagas esto porque casi le hice algo en la cara. Está bien. ¿Y dónde fue él? ¿Sabes dónde está? Mira, no sé. Creo que él bajó a la calle. ¿Voy detrás de él? ¿Por qué mi vecino no puede alquilarme, prestarme o ni siquiera venderme? Escucha aquí, Juan Víctor. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? ¿Qué historia es esa de que fuiste al vecino a pedirle que te venda, alquile o te preste a su esposa? ¿Y qué? Dime una cosa. Por una casa solo de papel. No tienes esposo en casa. ¿Para estar buscando mujer en la calle? ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? No, no estoy entendiendo. ¿Por qué me estás diciendo eso? Solo no entiendo por qué fuiste a la vecina a ofrecerle dinero. Eso. Es todo. No, pero hablé con su esposo para que me vendiera, me prestara o me alquilara. No puedo creer esto. No eres el hombre con el que me casé. Respetuoso, atento. Ya no lo eres. Mujer, no entiendo. No sé. ¿Por qué me estás diciendo esto? Está bien. Solo explícame una parte. ¿Qué significa vender, alquilar o prestar? Esa parte es la que no estoy entendiendo. No, mi amor. Solo quiero que mi vecino me... Soy poca cosa para ti. ¿Es eso? Es mucha humillación. Nunca he sido tan humillada en mi vida. Es para que busques en la calle. Tantos años casado contigo y tú me pasas. Ah, no. ¿Sabes qué? Ya no entiendo nada. No me dejas hablar, ¿sabes? Ve a hacerlo conmigo también, va. Ah, entonces pídele a la vecina que cocine para ti, ya que le estás ofreciendo dinero, ¿verdad? Porque yo no lo haré. Porque para mí, que soy tu esposa, no ofreces nada. Ponte en mi lugar. Si yo le ofreciera eso a un hombre, tú sin duda te enojarías. ¿No es así? No sé. Exactamente. Mira, tengo que decirte una cosa. Di toda la verdad. ¿Verdad? ¿Pero qué verdad, Rafael? Él dijo que vino aquí más temprano y quería venderte, alquilarte, prestarte y le conté todo a ese idiota. Pues sí, Rafael. Fui yo quien le dijo que fuera a hablar contigo. Porque vino aquí a casa con ese asunto totalmente irrespetuoso hacia mí. Así que le dije que fuera a hablar contigo. Dios mío. Esta parte se está volviendo loca. Y él metió la mano en el bolsillo y comenzó a ofrecerme dinero, diciendo que podía pagarme en cualquier momento. No es algo chica. Estaba muy descontrolado de rabia. Ah, Rafael. Si yo fuera tú, le habría pegado, ¿verdad, cariño? Esa es la voluntad que realmente tenía para respetarte, querer ofrecer dinero a cambio de la mujer de otros. Pues sí, no. Pero si yo fuera tú, me daría más cariño. Yo te doy cariño. Pero necesito trabajar, ¿verdad? Para mantener la casa. Pues sí, pero has estado trabajando demasiado, ¿no? No. Entonces puede llegar alguien diferente y ofrecerme dinero. No entiendo. ¿Qué quieres decir con eso entonces, Ana? ¿Estás empezando a disfrutar las cosas, verdad? Nada. Te lo estoy avisando. ¿Piensas más? ¿Estás pensando conmigo, verdad? ¿Quién...? Avísame, guarda, por favor. Suegra, mira, necesito hablarle de algo. Quería saber por qué su hijo le pidió al marido de la vecina que la alquilara, prestara o vendiera. ¿Qué historia es esta, hija mía? Mi hijo. La señora podría ir a hablar con su hijo porque nunca he sido tan humillada en toda. Mi vida, suegra... No, no. Mi hijo es muy respetuoso. Nunca haría eso. ¿Ir a la casa de la vecina a pedir eso? Lamentablemente, suegra le pidió a ella y a su esposo, suegra... No, no, no puedo creer en eso. Porque tú crees que él sí hizo eso, ¿vale? Y si no cambia, lo voy a dejar... No, no hagas eso, no. No abandones a mi hijo. Voy a hablar con él solo. Espero un poquito. A ver si nos sobra. Eh... ¡Vamos! ¿Y qué pasa, mamá? ¿Y qué digo yo? Quiero saber, ¿qué historia es esa que tu esposa me contó? ¿Que estás yendo a la casa de la vecina a pedir que te alquile, preste o venda? ¿Ya no estás enamorado de tu esposa? ¿Ahora quieres a la mujer de otros? No, mamá. Ustedes no están entendiendo nada. Solo fui allí para pedir, para que me alquilen, me presten o me vendan. ¿Y quién te crees, eh? Brad Pitt o Jackie Chan. Para fingir ser la mujer de otros. Y no estaba haciendo nada fuera de lo normal, mamá. Ella es una mujer casada y tú eres un hombre casado. Pero no me interesa, mamá. No me importa. No, estoy haciendo nada malo. Ah, ¿me prestas, me alquilas o me vendes? No, eso no está mal, ¿verdad? ¿Qué es esto entonces, eh? Falta de respeto hacia la mujer de otros. Vas a dejar a tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo así dejar, mamá? Mira, le dije, que se calmara. ¿Por qué no te calmas por la vecina? Mamá, solo quiero que ella me venda, me preste o me alquile. Nadie me está vendiendo, ni siquiera usted, ¿verdad? Entonces, no me vas a prestar, alquilar o vender, ¿verdad? Ah, pero tú otra vez con este tema, amigo, ni siquiera lo usas. Mira, vecina, ya estoy empezando a irritarme contigo, amigo. Sonda frente a mí, viejo. No quieres ayuda, ¿verdad? Puedo limpiarla. Espera, espera. Cuando dijiste prestar, alquilar o vender, ¿a qué te refieres exactamente? Mira, estoy hablando de la bicicleta. Necesito un vehículo. ¿No quieres venderme? Caramba, amigo. Entonces, eso era lo que querías decir. Yo juraba que estabas faltando al respeto a mi esposa. No, amigo. Quiero saber cuántos kilómetros tiene tu bicicleta. Está nueva. Ah, por eso todo el mundo piensa que estoy faltando al respeto a ustedes dos. Puf. Amigo, disculpa, viejo. De verdad. Vaya, ¿de verdad lo quieres? Amigo, ¿puedo prestártelo o alquilártelo? Voy a vender. Entonces, véndeme. Tengo dinero aquí. Voy a estar tranquilo. ¿Me pagas después? ¿Está bien? Estoy con trastorno. ¿Está bien? ¿Está bien?